Bueno, nosotros seguimos en nuestra bella tarde argentinos, como es habitual, cada 15 días, en nuestra bella tarde, tenemos un momento que disfrutamos muchísimo, que tiene que ver con la literatura y con la recomendación de diferentes obras y lecturas. Está con nosotros Nati de Virgilio, una amiga de la casa, nuestra divina social, así la encuentran en Instagram. ¿Cómo estás, Nati? Hola, Julita hermosa, ¿todo bien? Muy bien, te escucho bastante bajito, vamos a subir un poquito el retorno, pero muy bien. Ahí, perfecto. Ah, bien, dale, dale. No, todo muy lindo, por suerte, soleado, hermoso, así que, sí, 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 al menos por acá, por La Plata, sí. Muy bien, buenísimo. Bueno, íbamos a hacer referencia a Sor Juana Inés de la Cruz. Contanos, porque hemos escuchado muchísimo de esta poetisa y feminista, pero queremos saber más detalles, ¿no? Todo lo que no sabemos, ¿no? De Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Qué nos podés contar? ¿Quién era Sor Juana Inés de la Cruz? Bueno, mirá, me llamó la atención porque generalmente empiezan a decir, sí, era una religiosa, pero bien, ¿qué había dejado? ¿Cuál era el aporte? Y me encontré yo con un libro en mi biblioteca personal de otra autora que vamos a hacer un paralelismo con ella en esta misma columna, que se llama Raquel Adler, pero Sor Juana Inés de la Cruz es como quien le inspiró a ella. Entonces yo digo, pará, sí, queremos hablar de alguien más contemporáneo, pero en realidad hay alguien que ya hizo un legado. Vamos con Sor Juana. Bueno, y Sor Juana Inés de la Cruz, Juana Asasque, en realidad, nació en 1651 y es el emblema mexicano de la literatura. Y me llamó la atención que, por ejemplo, desde los tres años fue una niña prodigio y ya buscaba establecerse como feminista a pesar de que ni siquiera sabía hablar. Se metía en la pieza de la hermana, escuchaba las clases que le daban y aprendió a leer y a escribir a los tres años. A los ocho ya quería ir a la universidad. Y dicen, pará, pará, vos sos, no solo que sos una niña, sino que además ya tenés el género femenino, no podés asistir, no podés tener acceso a los libros. Entonces dice, bueno, con ese desparpajo de los niños, pero ya con la inteligencia, con esa iluminación, yo me voy a vestir de hombre, pero yo voy a ir a la universidad. Dicen, no, no podés. Entonces se metía en esas bibliotecas del abuelo que tenía una muy buena posición económica. Pensemos en el siglo XVII, en el cual solamente los hombres podían tener acceso a la palabra, no solo escrito, sino también oral. Y ella empezó a instruirse, no solo en temas literarios, sino también en temas del cielo, en temas de medicina. Claro, los catorce eran una genia directamente. Bueno, tremendo, ¿no? Todo lo que nos contás. Y lo que ha significado ser feminista en ese contexto, en ese momento histórico, ¿no? Exacto, exacto. Y no solo eso, Juli, sino que había dos caminos posibles para la mujer. Era o religiosa o en el matrimonio. Y ya la querían casar a los catorce. Entonces dicen, esperen, esperen un poquito. Yo quiero dar un examen. Frente a quienes ustedes quieran, ustedes me toman examen y van a ver que yo no les estoy mintiendo. Para mí la mujer tiene el mismo peso del cerebro que el hombre. Y me decían, no, por favor, no sirven. Solamente sirven para la cocina. Por favor, hágame un examen. Frente a 40 universitarios de España y México, ella dio un examen sobre todo. O sea, no le pasaron las preguntas claramente. Le tomaban de todas las ciencias. Y ella lo pasó. Entonces dijeron, bueno, increíble. Entonces eso quedó documentado. Entonces lo que hacían es, bueno, tenés que decidir. No me importa. Tenemos muchos candidatos. Tenés que decidir. Ella dice, entonces, meterse como religiosa cuando entra al convento de las Carmelitas. Le hacen las mil y una. Casi a los cuatro meses fallece. La quitan de ahí. Se hace consejera de la virreina. Y ahí es cuando comienza su época literaria. Entonces comienzan a publicarle en España sus trabajos. Pero le piden que sea, por favor, anónima. Todo eso en ella va siendo mella. Sin embargo, su celda monástica lo que hace es reunir a todas figuras de ese momento. Hombres, por supuesto, que la escuchaban a ella. Y algunos le daban la veña, otros no. Y otros la querían hundir. Como ella tenía la juxtaposición de haber aprendido, además, la lengua de los indígenas desde donde se crió, también la escuchaban. Pero había un sisma, hubo un problema de poder en México en esos años, que quería como una especie de independizarse de España, de sus opresores, diríamos, que en realidad eran sus gobernantes, como pasaba acá. Entonces, ¿qué sucedía? Dijeron, esta es una mujer religiosa, dice que sabe, no nos conviene, encima está alzando a los indios. Vuelven a quitarle la voz. Cuando le quitan la voz, ella, si me permite, si me permitís, voy a leer un pedacito de lo que decía. ¿De qué manera, antes de que pases a leer esto, Nati, cuando decimos, vuelven a quitarle la voz, ¿de qué manera en ese contexto se le quitaba la voz a una personalidad, ya que se había ganado su espacio, como Sor Juan Inés de la Cruz? El abad de Puebla, de una de las regiones más ricas de México en ese momento, va a utilizar un seudónimo, en lugar de escribir como hombre, que supuestamente todos los hombres lo atacaban, utiliza el nombre de una mujer, escribe una carta, se publica, y dice que como mujer, y es el seudónimo que estaba usando, por supuesto, este abad, dice que le estaban dando vergüenza a las mujeres que por favor se callara, que no querían que ella fuera la voz feminista, o sea, femenina, porque todavía la palabra feminista no estaba cuñada, pero sí le pedían por favor que se callara, entonces ella no entendía eso, cuando se entera que en realidad es un hombre el que escribe detrás de eso, también hace una respuesta, pero esa respuesta va a ser publicada cinco años después de su muerte, así que nadie se enteró lo que ella tampoco hizo decir, y protestar, y muere de la peor manera, entonces antes de eso, lo que ahora yo les estaba por leer, por compartir, ella lo que dice es justamente eso, los hombres en realidad intentan callarme, y a las mujeres las tienen oprimidas, y tampoco permiten que justamente se muestre el valor de una mujer. Mirá, bueno, muy fuerte, pero vamos a escuchar, si te parece, nos lees un poquito. Hombres necios que acusáis, a la mujer, hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis, queréis con presunción necia hallar a la que buscáis, con el favor y desdén tenéis condición igual, quejando ocios tratan mal, burlando ocios quieren bien, siempre tan necios andáis que con desigual nivel a una culpáis por cruel y otra por fácil culpáis. Son versos de su trabajo más emblemático, en el cual ella se para frente a los hombres, no solo el hombre de a pie, el hombre que tiene poder desde el gobierno político, sino también desde la curia. Entonces, cuando hablábamos de esta carta, la respuesta que nunca fue publicada, que fue publicada luego, porque en 1979 van a ser una universidad en México que va a estudiar el legado que incluso se perdió, y que quisieron quitarle, solamente lo que ella publicó con su nombre e incluso lo que se sabía que utilizaba pseudónimo y también se rescató. Entonces, parte es esto, de esa respuesta. Lo que solo he decidido es estudiar para ignorar menos, que según San Agustín, unas cosas se aprenden para hacer y otras para saber, pues nuestra iglesia católica no solo nos la desdeña, más lo usa en sus signos. Y lejos de querer con un mandato social y demostrar incluso a los hombres que no nos quieren dar la voz, lo que estamos buscando las mujeres es que en verdad no negar lo que Dios nos ha dado, porque lo que nosotras tenemos es que una mujer lo que puede decir también puede dañar, y eso no lo querían mostrar. Mirá, bueno. ¿Cuántos años tenía cuando escribió esto, Nati? Ella fue esto en 1687 y ella nació en 1651, así que tenía casi 40 años, pero ella va a morir muy joven en los 45 de la epidemia de la fiebre. Muy joven, muy joven, Julita. Y de hecho, el tema es que ella, cuando se le quita la voz, la obligan a vender su gran biblioteca, dárselo a los pobres, y le dicen que por favor no salga más de su celda, y ahí es cuando ella enferma y muere cuidando a sus hermanas religiosas de la fiera amarilla de esa. Pero justamente esa respuesta va a ser publicada en 1700, cuando ella tampoco ya tenía justamente la voz, que no tuvo envía, tampoco la tuvo como para decir, bueno, pasó esto. Claro. Y ella decía que por ejemplo se iba cortando mechones, porque dice que si ella no la dejaban estudiar y la cabeza estaba vacía de ideas, como mujer no quería tenerla vestida con cabello. Mirá. Y tampoco podía decir así, entonces iba como cortándose. Mirá. Y lo que yo les preguntaba era el paralelismo con Raquel Adler, que es, acá está, que es Estos Sonetos, que fue muy amiga de Alfonsín Estón y yo me llamó mucho la atención. Mirá. Y fue presidenta de la Sociedad Argentina de Escritores, pero ¿qué pasó? Raquel Adler era católica, perdón, era judía, y se convierte en catolicismo porque lea Sor Juana Inés de la Cruz. Mirá. Ahí es el paralelismo. Sí, sí, sí. Y entonces cuando ella participa de las marchas feministas acá en Argentina, junto a Alfonsina Storni, a Carolina Musili, y lo que va a hacer también va a generar y va a crear la Academia Argentina de Letras para Mujeres, pero de punto de vista feminista y también teologal. Entonces está esa justa posición y ese punto en el cual se unen, que yo les recomiendo que lean a ambas para que entiendan tanto en el siglo XVII y en el siglo XX, cuáles fueron los caminos, pero que no hay tanta distancia de lo que ambas escribían, de lo que ambas soñaban y añoraban, y que la mujer durante casi 400 años siempre estaba pidiendo lo mismo. O sea, las mismas luchas se trasladan en el tiempo, o sea, persisten en el tiempo, ¿no? Exactamente. Impresionante. Exacto. Me pareció súper mágico, me pareció súper mágico porque 400 años viajando y de un país de México a Argentina y leyendo lo mismo y generando ese paralelismo, me pareció fantástico. Sí, tal cual. Nati, pero cuándo, bueno, dada la forma en la que muere Sor Juan Inés de la Cruz, ¿cuándo se le da verdadero valor a su obra una vez, bueno, que ya había fallecido? ¿En qué momento o quién pone en valor su obra? Ella cuando falleció en 1695 todavía estaba en la parte barroca de la literatura, entonces todavía se le empieza a dar valor casi 100 años después en España, pero cuando en 1979, que lo dijimos hace un ratito, el tema de la universidad que Octavio Paz lo impulsa ya en este siglo, en el siglo XX, y dicen, pero hay mucho legado de Sor Juana Inés, habría que crear una universidad específica solo sobre ella, sobre su obra, y se puede estudiar, y hay un estudio específico literario de Sor Juana, ¿cuántos autores tienen eso? Entonces ella va dándose cuenta del tema de los seudónimos y también del anónimo y empieza a recopilarse todo eso y la virreina que había querido publicarla, que también la virreina tuvo problemas políticos por ello, se recupera, es como que lo había dejado en un lugar como al resguardo y ahí lo recupera. Mirá, muy bien. Bueno, y por último, Nati, para que nos acerquemos, si nunca se leyó nada de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿qué nos recomendás como primera lectura? Hay unos sonetos y hay una obra compilada que lo que tiene son las apostillas, que es una forma literaria en la cual ella le hablaba a los hombres, pero como en sílabas distintas. Entonces, hay una recopilación que la pueden encontrar en las bibliotecas, pero además a mí me gusta mucho el tema de los sonetos de Sor Juana Inés. Yo le recomiendo los sonetos más que nada, que también es de prote. Muy bien, perfecto. Bueno, Nati, muchísimas gracias por traernos hoy a esta bella tarde argentina. Bueno, la obra y la vida de Sor Juana Inés de la Cruz, esta poetisa y feminista. Un placer, como siempre, Nati, escucharte todo tu conocimiento, la investigación que realizás, bueno, de cada propuesta que haces en esta columna. Así que, muchas gracias por la dedicación. Muchas gracias a ustedes también por las preguntas también, Julita, porque también me fuiste como llevando para ordenar. Y bueno, también los espero este viernes, un día antes del Día del Amigo, en la Feria Internacional del Libro, en la parte de, sí, de la parte juvenil. Voy a estar dedicando, son dos horas. Y si no pueden, este viernes, los espero el próximo sábado. Así que, bueno, les mando un besazo y ya les voy a tener después noticias cuando ya pase la feria en la próxima columna. Así que ya después les cuento. Buenísimo. Nati, entonces, el viernes 19, ¿a qué hora en la Feria del Libro? De 6 a 8, tenemos dos horas de stand, así que por primera vez nos dan dos horas, así que, porque siempre queremos que vengan, así que tenemos dos horas de stand. Y también el sábado 27, de 6 a 8. Perfecto, todos invitados. Así que toda la data, ahí vas a firmar libros, charlar un poco con todos. Un abrazo. Ah, y va a haber adelanto de la nueva novela. Así que los espero que llevan un regalito. Buenísimo. Bueno, besote, Nati. Muchas gracias. Que salga todo lindo. Bueno. Que lo disfrutes mucho. Bueno, los quiero, gracias. Y los espero en arroba divina y en bajo social. Sí, sí, sí. Buenísimo. Adiós. Chau, chau.